Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto alemán Sebastián Fettel porque Sebastián Fettel se reencuentra consigo mismo en el Gran Premio Turquía y consigue su primer podio de esta temporada 1020 en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el automovilista alemán demostró una gran regularidad estando en condiciones anómalas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si bien es cierto que después de ver la temporada del automovilista alemán Sebastián Fettel y hasta ahora y viendo la situación en la que se encontraba antes de que se apagara el semáforo hoy seguramente nadie habría apostado por ver al corredor alemán en el podio por primera vez en este 2020 pero finalmente lo consiguió, bueno, desde los primeros metros en el que el automovilista alemán demostró que hoy era su día, pese a salir desde el puesto undécimo Fettel consiguió meterse en zona de podio desde muy pronto y después de una carrera de resistencia y regularidad el de escudería Ferrari lo consiguió volver al podio en la última vuelta de la carrera después de un error de su compañero escudería el monegasco Charles Leclerc, bueno y estas fueron las palabras del mismísimo Fettel después de conseguir su primera presencia en el podio desde el Gran Premio México el año pasado, o sea 2019 que dice así la carrera ha sido muy intensa, he podido hacer una gran salida y me he puesto en cuarta posición sin embargo los intermedios iban cayendo durante el transcurso de la carrera por lo que era importante mantenerlos mojados y por suerte he encontrado un ritmo muy bueno y he podido terminar tercero lo que ha sucedido en el último giro ha sido una sorpresa y una recompensa al gran trabajo de hoy en Turquía de Fettel ha sido una sorpresa llegar al podio la última vuelta pero de ahí que haya sido una carrera emocionante Charles estaba muy cerca luchando con Sergio y sabíamos que ambos tenían problemas simplemente he aprovechado la oportunidad que me ha dado bueno y para finalizar y pese al podio el corredor alemán lamentó no haber puesto los neumáticos de secos durante los últimos giros para probar suerte y esto fue lo que dijo ha habido un momento en que he pensado en poner los neumáticos secos pero debido a la lluvia que se esperaba para el final de la carrera nadie los ha puesto y me gustaría haberlo hecho y quien sabe igual incluso podría haber ganado y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao la lluvia a la carrera la carrera